Lo sirven con miel líquida. Lo sirven con miel líquida. Auriculares. Auriculares. Pase. Pase. Eliminar. Eliminar. Defender. Defender. Brazo. Brazo. Vaca. Vaca. He ordenado mi habitación. He ordenado mi habitación. ¿Dónde comeremos? ¿Dónde comeremos? Estoy caminando en el aire. Estoy caminando en el aire. Estoy buscando una bolsa. Estoy buscando una bolsa. ¿Podría doblarlo? ¿Podría doblarlo? ¿Puedo usar su baño? ¿Puedo usar su baño? Hasta ahora, todo bien. Hasta ahora, todo bien. Mantéñas en contacto. Mantéñas en contacto. ¿Cuál es tu elemento? ¿Cuál es tu elemento? Está buscando un trabajo. Está buscando un trabajo. Estupendo. Manos arriba. Manos arriba. De la A a la Z. De la A a la Z. ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer esto? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Estás ocupado ahora? ¿Estás ocupado ahora? No puedo permitírmelo. ¿Eres estudiante? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Hagamos un brindis? ¿Hagamos un brindis? ¿Me especializo en inglés? ¿Me especializo en inglés? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? ¿Estás ocupado? Respétate a ti mismo. Respétate a ti mismo. ¿Estabas durmiendo? ¿Hoy es mi día de suerte. ¿Hoy es mi día de suerte? ¿Tengo mala vista? ¿Tengo mala vista? ¿Tengo mala vista? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? ¿Algo se está quemando? ¿Algo se está quemando? ¿Algo se está quemando? ¿No eres el mismo de antes? ¿Quieres ver más televisión? Quiero ver más televisión Lo que digan no me importa Lo que digan no me importa No puedo dejar de amarte No puedo dejar de amarte Siento no he venido a tu boda Siento no he venido a tu boda Gracias por venir hasta aquí Gracias por venir hasta aquí ¿Lo sirven con algo? ¿Lo sirven con algo? Esto se refiere a su carta Esto se refiere a su carta El autobús está llegando El autobús está llegando ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Realmente lo disfruté Realmente lo disfruté ¿No te preocupa? ¿No te preocupa? Algunos Algunos Dios mío Dios mío Farsante Farsante Estos libros son nuestros Estos libros son nuestros Atrás 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 No hagas trampas No hagas trampas Solo relájate Solo relájate Solo relájate Absolutamente Absolutamente Es un gran éxito Es un gran éxito Es un gran éxito ¿A qué escuela fuiste? ¿A qué escuela fuiste? ¿A qué escuela fuiste? ¿Tienes algo de dinero? ¿Tienes algo de dinero? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Un cheque, por favor Un cheque, por favor Dame un respiro Dame un respiro Me gustaría tener un guía Me gustaría tener un guía Ahora no, gracias Ahora no, gracias Dejen de pelear Dejen de pelear Dejen de pelear Claro, me encantaría Claro, me encantaría En un minuto En un minuto ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su dirección? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Estoy en el club de esquí Estoy en el club de esquí Estoy sin trabajo Ahora Estoy sin trabajo Ahora Esto se ve muy bien Esto se ve muy bien ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿En qué calle estoy? ¿En qué calle estoy? No te preocupes por eso No te preocupes por eso Le deseo buena suerte Le deseo buena suerte Me gustaría comprobarlo Me gustaría comprobarlo Me gustaría jugar al golf Me gustaría jugar al golf ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Hoy estoy de mal humor Hoy estoy de mal humor Tomemos un atajo Tomemos un atajo ¿Quieres agua o leche? ¿Quieres agua o leche? ¿Quieres agua o leche? La aprendí por mí mismo La aprendí por mí mismo Date prisa y duérmete Date prisa y duérmete Esta parte es para ti Esta parte es para ti ¿Me buscabas? ¿Me buscabas? ¿El grande o el pequeño? ¿Quieres que te recoja? ¿Quieres que te recoja? Deberías dejar de fumar Deberías dejar de fumar Gracias por su amabilidad Gracias por su amabilidad Me parece sospechoso Me parece sospechoso ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué tiempo hará mañana? ¿Qué tiempo hará mañana? Estas flores son para ti Estas flores son para ti Estas flores son para ti Esto es celestial Esto es celestial ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? Fueron muy fáciles para él Fueron muy fáciles para él Nos complace informarle que Nos complace informarle que Nos disculpamos por esto Nos disculpamos por esto Tome este medicamento Tome este medicamento Corre Corre Eso hay yo Eso hay yo León León Vamos a relajarnos hoy Vamos a relajarnos hoy Sí, lo es Sí, lo es ¿Veis? ¿Veis? Querido Querido Más tarde Más tarde ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos? Buen chico Buen chico Me tiro los tejos Me tiro los tejos Me tiro los tejos Vete al infierno Vete al infierno Haz un buen trabajo Haz un buen trabajo Haz un buen trabajo No, no me importa No, no me importa Haz azúcar, por favor Haz azúcar Haz azúcar, por favor Yo como cualquier cosa Yo como cualquier cosa ¿No estás cansado? ¿No estás cansado? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Cuánto tiempo tomará? Estoy perdiendo la cabeza Estoy perdiendo la cabeza ¿Vendrás esta noche? ¿Vendrás esta noche? Me siento muy deprimido Me siento muy deprimido Estoy un poco borracho Estoy un poco borracho Necesita más trabajo Necesita más trabajo Intenta verlo a mi manera Intenta verlo a mi manera Deberíamos despedirlo Deberíamos despedirlo Deberíamos despedirlo ¿Serás mi esposa? ¿Serás mi esposa? Smith está en la línea 1 Smith está en la línea 1 ¿Cuándo te viene bien? ¿Cuándo te viene bien? ¿Cuándo te viene bien? No te rindas tan pronto No te rindas tan pronto Empezó así Empezó así Hoy está de mal humor Hoy está de mal humor Hoy está de mal humor La reunión fue bien La reunión fue bien ¿Hay un cine cerca? ¿Hay un cine cerca? Aclaremos esto Aclaremos esto Así es como empezó Así es como empezó Desde el principio Desde el principio Tengo un espíritu juvenil Tengo un espíritu juvenil Intenta no deprimirte Intenta no deprimirte He perdido mi pasaporte He perdido mi pasaporte Soy un buen juez de carácter Soy un buen juez de carácter Perdonadme por interrumpir Perdonadme por interrumpir Su familia viene mañana Su familia viene mañana Encenderé la televisión Encenderé la televisión Colgo antes de que terminara Colgo antes de que terminara No hay ninguna diferencia No hay ninguna diferencia No hay ninguna diferencia Desearás no haberlo hecho Desearás no haberlo hecho Cuida de mi hermano y mi hermana Cuida de mi hermano y mi hermana Era un juego muy parejo Era un juego muy parejo Era un juego muy parejo No parece un estudiante No parece un estudiante Nos complace informarle de Nos complace informarle de Sangre 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 Se llama Misa Siru Se llama Misa Siru Yo pagaré los boletos Yo pagaré los boletos Internet es adictivo Internet es adictivo ¿Puedo pagar ahora? ¿Puedo pagar ahora? ¿Puedo pagar ahora? Me voy a casa en dos días Me voy a casa en dos días Tengo una sorpresa para ti Tengo una sorpresa para ti ¿Quién era tu maestro? ¿Quién era tu maestro? Escapa de cualquier crimen Escapa de cualquier crimen ¿Tu casa es como esta? ¿Tu casa es como esta? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Quieres saber cuándo vas a venir? ¿Quieres saber cuándo vas a venir? Estoy en deuda contigo Estoy en deuda contigo Sí, estoy casado Sí, estoy casado Cualquier momento está bien Cualquier momento está bien No voy a ceder No voy a ceder No voy a ceder Una manda, por favor Una manda, por favor Te lo dije ¿Te lo dije, no? ¿Te lo dije, no? Me has sorprendido Me has sorprendido Espero que tengas razón Espero que tengas razón Es una pérdida de tiempo Es una pérdida de tiempo ¿Puede ser más barato? ¿Puede ser más barato? ¿Puede ser más barato? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso? Es un dolor en el trasero Es un dolor en el trasero ¿Puedo interrumpirte? ¿Puedo interrumpirte? Aquí hay un regalo para ti Aquí hay un regalo para ti ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Estén satisfechos con él Estén satisfechos con él Estén satisfechos con él El café me pone en marcha El café me pone en marcha ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Somos ocho Somos ocho No hay vuelta atrás Están en el armario Están en el armario Cambiemos de tema Cambiemos de tema Cambiemos de tema Quiero vengarme de él Quiero vengarme de él No creer esa historia No creer esa historia Son más de 10 dólares Son más de 10 dólares ¿Me lo recordarás? ¿Me lo recordarás? Sí, supongo que sí Sí, supongo que sí Si tan solo pudiera volar Si tan solo pudiera volar ¿Tienes novio ahora? ¿Tienes novio ahora? No todo es lógico No todo es lógico No quiero casarme todavía No quiero casarme todavía Hay puntos buenos y malos Hay puntos buenos y malos ¿Cambiarías de canal? ¿Cambiarías de canal? Quiero un guía que hable chino Quiero un guía que hable chino Hoy va a haber una tormenta Hoy va a haber una tormenta Hoy va a haber una tormenta Hora de la Chance Quiero un guío que hable chino Se cada vez tiene un guía que hable de警 Gracias.